Hola que tal gente, hoy vamos a hacer un nuevo video, un nuevo tutorial y esta va a ser de Flugnautica. Les voy a enseñar más o menos cómo deben de tener el modificador de vehículos que este te ayuda para crear los modificadores de cada uno de los vehículos, ya sea el Shimo, ya sea el Trajer Brown o ya sea el Cyclops. Y bueno, les voy a enseñar los materiales que se necesitan, que se necesita Titanium, un chip de ordenador y cable de cobre. Y después de aquí ya tenemos todos los materiales, les voy a decir dónde se tiene que poner este modificador. Yo pensaba que se tenía que poner pues en una de las costas de esta costa de la luna, entonces se tiene que poner justamente en un apartado de esta luna. Y te va a servir para las dos cosas, para tanto modificar el vehículo como para mejorarlo. Entonces, para modificarlo necesitas tener el vehículo en la piscina lunar y es lo que vamos. Ahorita vamos por el Trajer Brown para cambiarlo de color y para ver qué más cosas podemos cambiar. También ahí se pueden hacer los brazos del Trajer Brown, ya sea para los torpedos, el gancho, hay otro para sacar un poco más de materiales, que no me acuerdo muy bien como se hace, como se llaman, pero se hace con diamante, titanio y creo que, diamante, titanio y creo que algo de gel, pero gel. Entonces, si les gustó este video ya saben perfectamente que lo pueden compartir para ayudar a sus amigos, que también les está gustando muchísimo este juego y que no tienen ni idea de cómo poner el modificador o de los vehículos, también tengo una guía para eso. Y pues, si les gustó ya saben qué hacer, darle like, compartir y comentar si quieren algo para el siguiente video o si me quieren dar algún consejo para el siguiente video o algo para el estilo. Soy todo oídos. Bueno, como pueden ver aquí, podemos cambiar tanto el color y el nombre. Colores internos, externos, color del nombre también se puede cambiar. Y en la parte de atrás es donde están las mejoras para los vehículos, que son demasiadas de hecho. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Bueno, al principio tenemos las mejoras de creadores, después tenemos las mejores del shimo, después las del traje brown, y después tenemos los torpedos, que tenemos dos tipos de torpedos, ¿no? Después vamos a estar viendo cada uno y los vamos a estar haciendo, los vamos a estar poniendo en cada de los vehículos, pero por ejemplo, en los del traje brown hay varios materiales que todavía ni siquiera llego a ver, entonces, vamos a estarlos buscando, y ya saben para que está la caja, ¡ay che ven! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!